El periodista de la vanguardia, Sergio Vela San Juan, ha presentado en el Hotel Palas de Barcelona su primera novela, Una heredera de Barcelona, ambientada en los años 20. Es una historia ambientada en los años 20 que explica la relación entre un periodista y abogado, que está inspirado en la figura de mi abuelo, con cuatro personajes. Es un gobernador civil duro que viene de Madrid a imponer el orden, porque en Barcelona hay un ambiente revolucionario muy violento. Un anarquista que no está de acuerdo con los métodos violentos y que es un hombre dialogante y que también busca encontrar salidas no violentas. Una dama, una hermosa condesa heredera, con lo cual puede moverse por la ciudad con plena libertad, que cree que el dinero es un medio y no un fin para hacer cosas. Y un patricio, el conde de Güey, que es un poco la persona que acaba de ligar a los demás. Entonces, en la novela hay un poco de intriga, hay una historia de amor, pero sobre todo es el retrato de una ciudad muy contradictoria, muy convulsa y muy viva, que es la Barcelona de los años 20. Vila San Juan se ha acercado a una Barcelona turbulenta, pistolera, pero elegante, desde un punto de vista familiar. Es crónica familiar porque, como decía el personaje, es y no es mi abuelo, porque parto de él, pero lo transformo en otra persona. Y sí que es novela con moraleja porque aquí la historia es que dos personas, un conservador y un anarquista, con varios años de diferencia, los dos se hacen favores de cierta importancia y finalmente cada uno acaba salvando la vida al otro. Que es una cosa que la realidad pasó de una forma bastante parecida a como la explico. Entonces, el mensaje, que era un mensaje en el que mi abuelo creía, yo también creo, es que las personas están por encima de las ideologías y que siempre que olvidamos este principio humano tan elemental, pasan cosas tremendas como pasó en España con la guerra civil española. Vila San Juan, actualmente coordinador del suplemento Culturas de la Vanguardia, ha estado un año y medio documentando la novela. Para ello, la digitalización ha tenido un papel importante. Yo este libro no lo hubiera podido escribir sin la digitalización de la prensa, porque cuando empecé a investigar la figura de mi abuelo, fui a los dos diarios en los que él había trabajado, que eran la vanguardia del noticiero, los dos digitalizados, la vanguardia totalmente y el noticiero parcialmente hasta 1932, pero gracias a esta forma de archivar, he podido encontrar no solo los artículos que mi abuelo hizo, sino también los casos que defenden los tribunales y hasta las fiestas a las que asistió, con lo cual he podido reconstruir un poco las principales atmósferas en las que él se movía con cierta riqueza de detalle que se hubiera tenido que investigar por el viejo sistema de ir a la hemeroteca en papel y empezar a mirar uno por uno los diarios, no hubiera acabado nunca. Después de una heredera de Barcelona, publicada por Ediciones Destino, Vila San Juan tiene en mente publicar otra novela, esta vez ambientada en los años 60. Sí, me gustaría hacer, no una segunda parte, sino otra novela que también utilizar algunos personajes de mi familia un poco cambiados, ambientados en los años 60, que también es un momento de muchos contrastes y de mucha riqueza, donde está lo mejor y lo peor, lo más antiguo y lo más moderno. Una heredera de Barcelona se pone hoy a la venta, pero aquellos que quieran leer el inicio de la nueva novela de Vila San Juan ya pueden hacerlo desde la página web de La Vanguardia.